Yo recuerdo que cuando la campaña del 12 tenían el control completo de los medios, cuando la candidatura del licenciado Peña Nieto… Les pongo ejemplos, Televisa completita, al servicio del PRI en aquel entonces, como estamos hablando de historia puede ser que no haya problema, pero como ya dije, un partido, y del candidato por completo. Pero no sólo Televisa, Milenio, Ciro sacaba una encuesta diaria en donde aparecía Peña por las nubes. No te enojes, Ciro, no estoy diciendo mentiras. Arriba, 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 arriba. Control completo. No sé cómo se llamaba la encuestadora, el director de esa empresa encuestadora había estado de director del Cisen con Calderón. Entonces, ya resultó después de que no fuese la ventaja por la que triunfó Peña Nieto, y ya se disculparon, ofrecieron disculpa. ¿Cómo? 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 No se dieron cuenta, fueron 100 días. Ya cuando pasó la elección, ofrecen disculpa. Siro, que no es mi enemigo, somos adversarios. Pero a lo que voy es que entonces ¿de dónde creen ustedes que surgió con fuerza un movimiento marido, fresco, opositor a toda esa cargada? De los jóvenes, de los jóvenes, de la Ibero… Esto es lo que él decía una semana antes. Sí, 47, 49, digo 29. Y el resultado fue así, seis puntos. Pero el asunto no es esto. Imagínense, 48 más o menos contra 20. ¿Cómo me llevaba? ¿Qué no es propaganda eso? ¿Error técnico? Bueno, pero vamos, los jóvenes, ¿no?, de la Ibero. Los jóvenes son los que están muy despiertos en las encuestas que nosotros hacemos o las las que me llegan, porque tampoco mandamos a hacer encuestas para no gastar, porque siempre se gasta. Pero sí nos mandan, nos llegan y ahí vemos cómo los jóvenes están muy conscientes. Y a mí me da muchísimo gusto porque es el relevo generacional.